Hola a todos. Las montañas pueden esconder muchas sorpresas. En esos momentos te das cuenta del poder que acecha en sus escarpadas laderas. Hemos recopilado vídeos inusuales de derrumbes de montañas para que puedas apreciar con tus propios ojos la fuerza aplastante de la naturaleza. Este vídeo te permitirá experimentar de primera mano lo que siente un conductor cuando se encuentra con un desprendimiento de rocas. ¡Eso es increíble! Según el conductor que viajaba en coche por Sausalito, California, la parte superior del acantilado de unos 3 metros de altura se desplomó de repente, aplastando a su paso otras rocas más pequeñas. Este vídeo nos pone la piel de gallina. Como ves, estas rocas son enormes y cada una tiene medio metro de circunferencia. La emoción de este hombre habla por sí sola. Tiene que darle las gracias al universo por salir con vida. No se sabe cuándo una roca perderá el equilibrio y empezará a caer. Y debido a su masa, tiene la velocidad de una bala de cañón. Este hombre regresaba a su casa en Taipei tras celebrar el Año Nuevo Chino con sus amigos en una ciudad vecina. Bueno, este chico siempre recordará esta fiesta de Año Nuevo en la que estuvo a un metro de distancia de ser historia. Estamos en los Alpes, en el norte de Italia. Este vídeo demuestra lo cuidadoso que se debe ser al invadir los dominios de la naturaleza. Unos obreros estaban trabajando en la mejora del terreno para empezar a construir dos bloques de apartamentos al pie de esta pared casi vertical. Afortunadamente, los crujidos y el ruido alertaron a los obreros, que se detuvieron y se alejaron a tiempo. A pesar de la alarma, nadie esperaba semejante desenlace. Una enorme capa de roca se desplomó sobre la obra en cuestión de segundos, destruyendo muchos equipos. Mira con qué facilidad se desprendió la roca. Después de este desprendimiento, seguramente los encargados de esta obra recibirán la visita de los expertos en seguridad. Este vídeo debería servir de advertencia para que nunca visites una zona en la que haya habido actividad geológica últimamente. Este chico en Perú estaba paseando con su husky en río por un sendero de montaña cerca de su casa. Si observas el suelo, puedes ver que algo inusual había ocurrido recientemente en esta zona. De repente, el hombre notó que el suelo se estaba moviendo y llamó a su perro. Pero el animal no llegó a tiempo. En cuestión de segundos, el desprendimiento de tierra arrastró al pobre perro varios cientos de metros ladera abajo. Es una situación terrible en la que nadie sabe cómo reaccionar. Afortunadamente, río tuvo suerte. Las rocas, las ramas y la tierra no le hicieron daño. Y después de unos minutos, se reencontró con su dueño y las únicas consecuencias fueron el susto y el cansancio. Esta grabación de una cámara de vigilancia de una obra plantea dudas sobre la profesionalidad de los constructores. El muro de contención de los cimientos del futuro edificio no resistió la presión del terreno y se derrumbó bajo la fuerza de un corrimiento de tierras, arrastrando tierra e incluso árboles. Los geólogos reconocieron que la situación era tan inestable que incluso fue necesario evacuar una casa en las cercanías. Como ves, esta escapación ha causado grandes problemas a todo el vecindario. Las playas negras de Islandia son un lugar único y no se trata de una ilusión óptica. La arena y las rocas son realmente negras debido a la actividad volcánica. Naturalmente, este lugar tan hermoso atrae a muchos turistas. Pero debe ser precavido al caminar por este lugar, ya que los acantilados son impredecibles. Estas rocas se desprendieron repentinamente y cayeron sobre las frías aguas del océano Atlántico. Lo único que pudieron hacer estos dos grupos de turistas fue dispersarse y agradecer a la suerte que el desprendimiento no ocurriera en su camino. Unos viajeros en Suiza consiguieron captar en vídeo un momento grandioso. Una enorme masa de rocas se desplomó sobre el glaciar que había debajo. Otro de los millones de cambios interminables de Nueva York, nuestro planeta. Estas no son imágenes de una película de ciencia ficción, sino un fenómeno natural real. Este impactante suceso tuvo lugar en La Paz, la ciudad más grande de Bolivia. Esta ciudad es asombrosa en sí misma, ya que está situada en la boca de un volcán extinguido y es la capital de mayor altitud del mundo. Este suceso ocurrió en una de las zonas más pobres de la ciudad. Antes había un vertedero en este lugar, pero luego la zona se convirtió en una zona urbanizada no autorizada, con casas de hasta cinco pisos. Sin embargo, no se hizo ningún estudio geológico adecuado antes de la construcción. Primero los residentes notaron que las casas se movían y luego un terrible deslizamiento de tierra afectó a la zona. Fue necesario evacuar a la gente, pero 66 casas quedaron sepultadas bajo tierra. Un día, dos conductores del estado de Himachal Pradesh estaban viajando bajo una lluvia torrencial por una carretera inundada cuando se produjo un enorme desprendimiento de tierra justo delante de ellos. No cabe duda de que si hubieran ido más rápido habrían quedado atrapados. Afortunadamente, el conductor del coche, que iba delante de ellos, se dio cuenta de que algo estaba mal y empezó a dar marcha atrás. Quizá después de esto deberían investigar a fondo todas las zonas con terrenos similares. ¡Venna! 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 El valor de estos trabajadores es envidiable. Lo más probable es que estén tan cerca del desprendimiento porque tienen mucha experiencia en este tipo de situaciones, ya que los hundimientos de carreteras son un problema constante en la India. Este vídeo nos demuestra de nuevo lo peligrosa que puede ser la intrusión humana en el delicado equilibrio del medio ambiente. La gente que vive cerca de las montañas se enfrenta regularmente a deslizamientos. Este vídeo fue grabado en el norte de la India, cerca de los picos del majestuoso Himalaya. Un nuevo desprendimiento obligó a la gente a correr para escapar de las rocas y los árboles que caían desde arriba. Los desprendimientos repentinos de rocas son una amenaza constante para los escaladores. Fragmentos de piedra de diversos tamaños vuelan a velocidades peligrosas y rebotan en las rocas con trayectorias impredecibles. Es una situación realmente peligrosa y lo único que puede ayudar al escalador es su velocidad de reacción y una pizca de suerte. Uno de los desprendimientos de rocas más potentes captados de cerca en vídeo tuvo lugar en las montañas de Yemen. Mira cómo una masa de rocas de varias toneladas se desploma sobre la carretera ante el horror de la gente que huye. Por suerte se trató de un segundo derrumbe, así que los lugareños estaban alerta y nadie resultó herido. ¡Atención! ¡Atención! El desprendimiento de hielo de los glaciares es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Se trata de un proceso continuo y cada año se desprenden de los glaciares de Groenlandia más de 12.000 icebergs de diferentes tamaños. Aunque es un fenómeno asombroso, observarlo requiere precaución, sobre todo cuando se trata de icebergs de gran tamaño. En ese momento se produce un fuerte oleaje en la superficie y además fragmentos sueltos de hielo pueden salir espontáneamente hacia la superficie en lugares impredecibles. Todo el mundo conoce los Alpes, pero ¿has oído hablar de los Alpes del Sur? Te damos una pista, se encuentran en el hemisferio sur. Estamos hablando de una cadena montañosa en Nueva Zelanda, donde se grabó este desprendimiento de rocas. Pero más que un desprendimiento de rocas, pareciera que toda la ladera de la montaña se está cayendo. El hecho es que un pequeño movimiento provoca una reacción en cadena y la enorme roca se pone en movimiento. Es increíble que esta roca haya permanecido inmóvil durante miles de años y ahora se esté derrumbando ante nuestros ojos. Este fenómeno se conoce como avalancha de lodo y sucede con frecuencia en los ríos de montaña, como este pequeño arroyo en Suiza. Las avalanchas de lodo suelen producirse en primavera o verano, cuando se derrite la nieve o hay fuertes lluvias durante varios días seguidos. Este caudal de agua y hasta un 75% de escombros de piedra se desplaza por el lecho de un río o desfiladero a una velocidad promedio de 5 metros por segundo. Debido a su velocidad y masa, este fenómeno tiene una enorme energía destructiva. Y en la historia ha habido muchas tragedias en las que las corrientes de lodo han destruido ciudades enteras. Pero si el flujo no se sale de su cauce, como en este caso, entonces todo puede salir bien. En algunas regiones, los caprichos de las montañas son parte integral de la vida cotidiana tanto como el clima. Literalmente los planes de las personas pueden cambiar a diario debido a un nuevo corrimiento de tierras. Esto es lo que le sucedió a los residentes de una región de Filipinas con el sencillo nombre de Provincia de la Montaña. Los habitantes de este lugar quedaron atrapados en un atasco espontáneo, mientras veían como un corrimiento de tierras bloqueaba la única salida, una empinada carretera que rodea el desfiladero. Este acantilado escarpado ha estado sometido durante siglos a la intemperie, las fluctuaciones de temperatura, las precipitaciones y las aguas subterráneas. Esta clase de lugares son muy pintorescos, sobre todo cuando están acompañados de vegetación tropical, como en esta localidad nepalí, pero al mismo tiempo son impredecibles. En estas imágenes, las lluvias han transformado la montaña que se derrumba sobre el río, lanzando agua por los aires y bloqueando el movimiento del caudal. Estos fenómenos naturales siempre resultan asombrosamente épicos. La primavera es la época más peligrosa en las montañas cubiertas de nieve. Es un periodo de formación activa de aludes. Debido a la luz solar, la masa de hielo y nieve se vuelve pesada y húmeda, y comienza a descender rápidamente por las laderas, arrastrando todo lo que se encuentra a su paso. Este vídeo, grabado por unos valientes alpinistas, muestra una avalancha primaveral en los Alpes franceses. Después de mezclarse con un arroyo, la luz termina su rápido movimiento en el fondo del desfiladero. La explosión de gotas de agua y los rayos de sol crean un arcoíris increíblemente bello. La trayectoria de una luz depende de muchos factores y es casi imposible de calcular. A veces incluso parecen estar controlados por la voluntad maligna de un ser superior. No hay más que ver cómo la ola de polvo del desprendimiento se traga el campanario de una antigua iglesia como un tsunami. Pero lo más asombroso es que el viejo edificio salió casi ileso. Los grandes escombros que podrían haber destruido este edificio representativo de la arquitectura italiana no alcanzaron la iglesia por ahora. Estas imágenes provienen de Hastings, una localidad costera al sur de Inglaterra. El pintoresco litoral escarpado y las poderosas mareas del Canal de la Mancha hacen de la costa un atractivo lugar para pasear. La persona que grabó estas imágenes tuvo la suerte de captar una batalla épica entre el mar y la tierra. Una capa de roca, como cortada del acantilado por un cuchillo, cayó entre las olas embravecidas. A veces los corrimientos de tierras parecen imágenes de una película sobre el fin del mundo. De hecho hay algo hipnotizador en la forma en que las montañas y colinas, que se supone que son sólidas y estables, de repente empiezan a deslizarse y destruir todo a su paso. Eso es exactamente lo que pensamos al ver este corrimiento de tierras en Colombia. Es una suerte que solo causara daños materiales. Cuando los deslizamientos de tierra se producen en zonas rurales, lejos de las personas y los edificios, queda en evidencia su increíble belleza, como este corrimiento de tierras en las selvas de la India que parece una majestuosa cascada. ¡Suscríbete al canal! Las lluvias tropicales están directamente relacionadas con los fenómenos geológicos y pueden crear situaciones de emergencia en cuestión de minutos. Este día unos turistas en Malasia lograron captar un extenso corrimiento de tierra arcillosa que bloqueó rápidamente una carretera. ¡Suscríbete al canal! A menudo la mejor forma de evitar riesgos futuros es una explosión programada para provocar un derrumbe controlado. Mira la precisa operación que organizaron geólogos y dinamiteros en Noruega para proteger a los trabajadores de un elevador de puerto de una amenaza potencial. Por supuesto es imposible calcular al 100% la trayectoria de cada escombro, pero al menos el desprendimiento de rocas se produce cuando la gente ha sido evacuada. Estas interesantes imágenes de un gran desprendimiento de rocas en una costa boscosa fueron grabadas desde un barco que pasaba por el lugar. Este vídeo se grabó en Chile, en una pequeña localidad a orillas del Océano Pacífico. Este hombre parece tenerlo todo bajo control, pero la verdad es que no se puede predecir el tamaño de un corrimiento de tierras. Su estrategia no es la más infalible, pero le deseamos suerte. Los desprendimientos de rocas sueltas pueden parecer menos peligrosos que los de enormes rocas, pero en realidad son igual de dañinos e incluso más impredecibles. Evacuar y esperar a que pase la fase activa es la mejor decisión que pueden tomar los trabajadores de la carretera. Los errores humanos no suelen ser la causa de los desprendimientos de rocas, pero igual esto puede ocurrir. En este caso bastó un roce por parte de una persona para que una roca que llevaba allí desde la edad de hielo se desplomara. Sin embargo, la roca representaba un peligro para los turistas, así que estos chicos, sin querer, hicieron más segura esta ruta. Al ver algunos desprendimientos, podrías pensar que las rocas quieren desprenderse del exceso de peso de la tierra y los árboles y reaparecer en su forma original. Enormes rocas ruedan majestuosamente montaña abajo, y se estrellan contra un glaciar en Nueva Zelanda. Este es el espectáculo perfecto para los entusiastas de la geología y la naturaleza. Estos turistas de la estación de esquí de Argencière, en los Alpes franceses, tuvieron la suerte de filmar un espectáculo majestuoso. Este desprendimiento de hielo de un enorme glaciar se parece mucho a una grabación a cámara lenta de una cascada. Son imágenes increíbles, y el ruido del viento y del hielo al chocar contra las rocas le dan un toque épico. En este vídeo puedes ver las secuelas de un terrible desprendimiento de tierras que se produjo mientras limpiaban una carretera en una zona boscosa de Idaho. Los trabajadores tuvieron que huir de las enormes rocas que rebotaban como pelotas de tenis. Enormes pinos fueron arrancados de raíz, y ahora los ingenieros utilizan explosiones localizadas para evitar nuevos desprendimientos espontáneos y hacer que el lugar sea seguro. Durante un desprendimiento de rocas, lo más importante es mantenerse alejado. Pero si estás en un lugar seguro, podrás disfrutar de un increíble espectáculo, como esta caída de rocas en el sur de Alemania. Aunque los Alpes son famosos por sus paisajes pastorales y su chocolate, como puedes ver, la fuerza de la naturaleza también está presente. Aquí puedes ver un enorme desprendimiento durante el cual cientos de kilos de roca cayeron sobre el valle. Es especialmente impresionante lo que tardan en rodar las rocas más grandes. Parecen bolas de bolos. A veces un desprendimiento de rocas puede venir acompañado de una avalancha. Es como enfrentarse a Godzilla y King Kong al mismo tiempo. Sin embargo, es lógico esperar algo así de esta montaña. Al fin y al cabo, se trata del Monte Rainier, el punto más alto de la cordillera de las Cascadas y uno de los principales volcanes de Estados Unidos. La última vez que registró actividad volcánica fue hace unos 100 años, lo que significa que podría despertar en cualquier momento. Al igual que otros estratovolcanes, el Rainier se caracteriza por su forma muy escarpada y elevada. En su cima hay 40 glaciares que cubren una superficie de casi 100 kilómetros cuadrados. Esta composición geológica hace que este volcán sea extremadamente difícil para el montañismo y que en este lugar se produzcan peligrosas avalanchas de nieve y rocas. La avalancha de rocas en esta grabación forma parte del mayor desplome de los últimos años. Fue tan potente que incluso fue registrada por los sismógrafos. Esta vez el desprendimiento de 15 metros del glaciar Nisquali recorrió varios kilómetros. Los científicos afirman que la naturaleza caliente del volcán fomenta los desprendimientos. El calor magmático calienta el agua y los gases hacen que la roca de las laderas de las montañas sea más movediza. Los desprendimientos de rocas son una amenaza constante para las operaciones logísticas en las zonas montañosas. A menudo solo hay una carretera para atravesar el desfiladero, y si las montañas están de mal humor y la bloquean, como en este caso, se paraliza la vida de toda la región. Reconstruir una carretera tras un desprendimiento de rocas suele ser una compleja operación de ingeniería que requiere maquinaria pesada y una cuidada planificación. No se puede descartar el riesgo de que se produzca otro desprendimiento de rocas durante el proceso. Y cuando se trata de rocas gigantes, como esta que atacó una autopista de Colorado, es una seria amenaza. Esta roca tenía el tamaño de un pequeño garaje y no queremos imaginar lo que podría hacer con una grúa si le cae encima.